Noche de Amor 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 Y tú me dices te quiero papito Noche, noche de amor Y yo te dije te amo mamita Noche, noche de amor Y por ti a besar tu linda boquita Noche, noche de amor Oye tú me dices tan rica Noche, noche de amor Tan rica, tan rica tu linda boquita Y de Colombia son todos Pa' que lo goce